Hoy en la actualidad Bad Bunny es uno de los mayores compositores puertorriqueños con más premios y mayores éxitos en el mundo. Sin embargo, no todo fue bien sobrepuelas para el compositor, pues él tuvo que escalar hasta la cima para lograr ser alguien importante en la cadena de música. Y pues bueno, hoy te voy a hablar de la historia de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, pues él comenzó como todos muy abajo y él no nació en cuna de oro. Así que quédate en este video para saber sobre la historia de Benito Antonio, más conocido como Bad Bunny. Acompáñame en este video y ya sabes si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, activa la campanita para estar atento de mis próximos videos en el canal y pues bueno, vamos a comenzar. Benito Antonio Martínez Ocasio. Nació el 10 de marzo de 1994 allá en su natal, Puerto Rico. Es un rapero, cantante, compositor y actor puertorriqueño. Su estilo de música generalmente definido es más conocido como el trap latino y el reggaetón. Aunque ha tocado otro tipo de género, se le considera más por llevar a cabo el trap y el reggaetón. Pues al principio de su carrera fue la burla de miles de personas ya que él lo criticaban por su forma de peinado y bestia. Pero esto no le importa tanto a Benito que pues continuó con su carrera para lograr ser alguien que en verdad está en la cima en la actualidad. Pues él desde los 5 años comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su natal Puerto Rico. Pues ahí entre varias personas él formaba parte del coro. De ahí comenzó el sueño de Benito en ser un gran cantante. Pues desde niño escuchaba a Daddy Yankee, uno de sus mayores admiradores de los tiempos. En su adolescencia él no tenía nada de pena. Pues sus padres comentaban que él era una de esas personas que se ponía a cantar en medio de la gente sin ninguna pena. Pues así poco a poco iban reconociendo a Benito que era un gran cantante. Pues Bad Bunny dejó el coro hasta los 13 años. Después de dejar el coro desarrolló interés por artistas que sonaban en la radio. En su adolescencia su primera presentación como solista fue cuando interpretó la canción de Juanes, Mala Gente, en un show de talentos escolar. Aún así con su primera presentación no dejó a un lado su carrera y sus ganas de crecer. Estudió en la Universidad de Puerto Rico en la carrera de Comunicación Audiovisual, misma que dejó abandonada por seguir su sueño. Ser un cantante, compositor profesional. Además el sueño de sus padres fue que su madre quería que fuera un ingeniero y su padre prefería que fuera un jugador de béisbol. Mientras que su maestro decía que le iría mejor como un bombero. Sin embargo él decidió seguir su sueño. Pero cuando estudiaba la carrera de Comunicación Audiovisual simplemente él todavía cantaba en eventos con poca gente para ser poco a poco reconocido. Mientras él trabajaba como empaquetador en un supermercado. Sin embargo en una de sus presentaciones un importante productor de música vio su talento y le hizo firmar un contrato en SoundCloud. Y eventualmente firmó el contrato con un sello discográfico mientras seguía trabajando como empaquetador en el supermercado. Pero bueno, después de su éxito de su sencillo Soy Peor en 2016 alcanzó la fama tras colaborar con los artistas como Cardi B, Drake y G-Balby. Con la canción más sonada de A Lighty Ike y Mía. Pues alcanzaron el primer y tercer puesto en la lista de Billboard 100. Respectivamente su álbum Estudio debutó en el 2018 y ganó un Grammy a latino por ser el mejor álbum de la música urbana. Entró en la lista de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos. Según la revista Rolling Stone ocupó el lugar 447. Su álbum colaborativo con el cantante colombiano G-Balby Oasis en 2019 contiene dos éxitos sencillos con las canciones de Que Pretendes, La Canción, Calladita y Tiny. Estas canciones formarían una de sus grandes éxitos del grupo Oasis. A principios del 2020 cantó en espectáculos de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira. Y se convirtió en el artista latino urbano en ser la portada de la revista de Rolling Stone. Durante el año Bad Bunny lanzó el segundo álbum deletreado GHLQMDLG. Que significa Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Este también contenía un álbum sorpresa recopilado las canciones que no iban a sacar. Su tercer álbum en el estudio fue el último tour de En El Mundo. Un verano sin ti, un verano sin ti siendo uno de sus más grandes éxitos comerciales en la cima del Beat World 200 de Estados Unidos. Marcando el segundo álbum número 1 de Bad Bunny y el tercer álbum en español en cabezar la lista. Además fue el primer artista latino en ser el más reproducido en la plataforma de Spotify. Durante el año 2022 él formó parte de la figura de Spotify. También se le había cumplido un deseo del artista en 2021. Fue parte de la WWE y de las 100 personas más influyentes en el mundo. Hasta entonces su fortuna estaba estimada en los 40 millones de dólares. Pero bueno, ¿de dónde viene el nombre de Bad Bunny? Normalmente este nombre es el Conejo Man. Proviene de una fotografía de su infancia en la cual tiene puestas las orejas de conejo. De ahí sería sacado su nombre artístico, Bad Bunny. Así que, ¿qué te parece la historia del puertorriqueño Bad Bunny? Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita para estar atento de mis próximos videos en el canal. Y pues muchas gracias por ver este video. Espero verlos en un nuevo y próximo video. Así que, muchas gracias por verlo. Chancé, nos vemos pronto. Chancé, nos vemos pronto.